¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo ver si nos encontramos en Infogord y lo haremos de manera gratuita en tan solo unos pasos. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos en Google y lo que haremos es escribir Sentinel. Seguido daremos clic a la primera opción. De igual manera voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Ingresamos a la primera opción. Seguido vamos a irnos hacia la parte inferior y daremos clic donde dice crear una cuenta. Damos un clic. Ahora pondremos nuestro número de DNI. Como verán aquí tendremos el nombre a quien corresponde el número del DNI. Lo siguiente que haremos es poner el dígito verificador. Para que ustedes sepan cuál es, damos clic en esta sección. Vamos a poner el número que corresponde a nuestro DNI. Vamos a poner ese dígito. Y daremos clic al continuar. Ahora nos pedirán que ingresemos un número de celular. Ingresamos el número. Vamos a dar clic donde dice genera tu código via SMS. Damos un clic. Seguido nos llegará un código a nuestro número de celular. Vamos a poner ese código y damos clic al botón continuar. También nos pedirá que ingresemos un correo electrónico. Vamos a ingresar ese correo. Y vamos a dar clic nuevamente donde dice genera tu código vía mensaje. Damos un clic. Ahora tendremos que ingresar a nuestro correo. Ingresamos. Y vamos a copiar este código. Y vamos a ponerlo en la plataforma de Sentinel. Damos clic a continuar. Lo siguiente que haremos es crear una contraseña, amigos. Y para ello debemos tener en cuenta que tienen que ser más de 8 caracteres, una letra en mayúscula, un número y uno de estos caracteres. Así que vamos a ingresar una contraseña con estas características. Vamos a volver a confirmar la contraseña. Y listo, amigos. Seguido vamos a leer los términos y condiciones y también el consentimiento de tratamiento de datos. Damos clic en ambos check y damos clic al botón finalizar. Como verán, amigos, aquí ya nos encontramos dentro de la plataforma de Sentinel. También vamos a tener el nombre de la persona y el riesgo al cual nos encontramos calificados. Nos encontramos en semáforo verde. Para poder ver nuestro reporte vamos a dar clic en ver mi reporte de crédito. Damos un clic. Seguido acá tendremos la información detallada. Vamos hacia la parte inferior. Y aquí nosotros veremos en qué estado nos encontramos. Nos encontramos en verde. Si vemos en la parte inferior, verde significa normal. Si fuera color amarillo, significaría con problemas potenciales, deficiente y color rojo dudoso. Vamos hacia la parte inferior. Desde esta sección nosotros podremos ver el reporte de PDF para poder enviárselos a quien nos lo solicite. Ahora sí, amigos, volvemos hacia la parte inicial. También hay un punto muy importante que nosotros podremos revisar el estado de otras personas. Para ello vamos a dar clic donde está el carrito. Damos un clic. Vamos a dar clic en ir a nuestros productos. Y aquí vamos a elegir la segunda opción, consulta terceros. Damos un clic. Desde esta sección nosotros vamos a poder comprar paquetes, ya sea para obtener información resumida o detallada. Vamos hacia la parte inferior. Aquí nosotros tendremos los precios en base a la información que vayamos a solicitar. Como verán, en resumido, un reporte cuesta 20 soles. Y en detallado, un reporte está costando 25 soles. De igual manera, vamos hacia la parte inferior. Y aquí nosotros podremos poner las cantidades. Estamos en este momento en detallado. Si vamos a resumido, nos va a costar 20 con 90. Ponemos dos cantidades, se va a sumar por dos. Ahora sí, podemos adquirir estos paquetes. Vayamos a la parte inicial nuevamente. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.